Tras el desaliento Si es que el amor se fue, lo mejor es cantar La vida me enseñó, que el tiempo ya borró Aquellas viejas tristes penas que ya el viento se llevó Le cantaré al cielo gris, o al tibio sol de mi país Yo cantaré y al fin seré feliz Cantar siempre que sea posible Para sentirnos libres de olvidar el pasado Saber si te encuentras perdido Encontrar el camino para así ser amado Cantar siempre que sea posible Para sentirnos libres de olvidar el pasado Saber si te encuentras perdido Encontrar el camino para así ser amado Tras de cada noche va un amanecer La calma va a llegar después del temporal Tras el desaliento volverá la fe Si es que el amor se fue, lo mejor es cantar La vida me enseñó, que el tiempo ya borró Aquellas viejas tristes penas que ya el viento se llevó Le cantaré al cielo gris, o al tibio sol de mi país Le cantaré y al fin seré feliz Cantar siempre que sea posible Para sentirnos libres de olvidar el pasado Saber si te encuentras perdido Encontrar el camino para así ser amado Cantar siempre que sea posible Para sentirnos libres de olvidar el pasado Saber si te encuentras perdido Saber si te encuentras perdido Encontrar el camino para así ser amado Cantar siempre que sea posible Para sentirnos libres de olvidar el pasado Saber si te encuentras perdido Encontrar el camino para así ser amado